Cristal sigue puntero y el jugador que Moreira terminó de borrar en el equipo. Los celestes lograron imponerse con una goleada muy importante frente a un Sport Huancayo que empezó de la mejor manera a la que terminó el último encuentro, jugando en el estadio Alberto Gallardo. Con un segundo tiempo, con muchas llegadas ofensivas, a diferencia de lo que fueron los 45 minutos. Sporting Cristal volvió a la punta del torneo Apertura y lo más curioso es que algunas decisiones del DT ya van dejando muy en claro algunos mensajes. Enderson Moreira seguramente es el más feliz de todos con alcanzar el primer puesto del Campeonato Nacional y con ello la posibilidad de lograr el objetivo más importante de este semestre del año 2024. Aunque no podemos dejar de lado el hecho de que el profe haya casi borrado de sus planificaciones a jugadores que durante la campaña pasada fue de gran aporte como una pieza de recambio muy interesante para distintos escenarios. Hablamos específicamente de Adriana Escúes, quien el día de hoy ni siquiera tuvo minutos en los instantes finales del duelo ante el Rojo Matador. Ya si con una goleada de 4-0 no tuvo acción y se quedó sentado en el banco de suplentes, está clarísimo que su presencia en el plantel ya viene pasando a un segundo plano desde hace un buen rato. Lo cual a la vez demuestra que hay otras prioridades en el comando técnico. Ustedes, queridos futboleros, ¿qué opinan? Somos el Futbolero, el sitio oficial del hincha.